Aquí podríamos cometer el error y la injusticia de atribuirle al Poder Judicial, al Organismo de Investigación Judicial o al Ministerio Público una paternidad o maternidad de un acto colectivo que no corresponde a la realidad, porque fue realizado por algunos individuos, me parece a mí, que con plena conciencia de que estaban incurriendo en un acto incorrecto como mínimo. Ahí tenemos dos hechos negativos que fácilmente se traslapan hacia órganos colectivos del Estado que no son partícipes de actuaciones observables con la retina pública y que deben ser juzgables según proceda. Y pongo un tercero, que es exactamente lo inverso. Con el conflicto en el limón, hemos visto el relieve y la dimensión notoria para algunos atropellos de determinados individuos, a quienes les importa un pleno, la seguridad de la ciudadanía, el bienestar de conductores, de productores, de pasajeros, de transeúntes, y acometen contra su seguridad, y eso es lo resaltable. Y entretanto, hay un silencio sobre el papel heroico, mesurado, prudente y apegado a derechos del Ministerio de Seguridad y de la Fuerza Pública. ¡Gracias!